De Santiago a los Calleros ¡Vamos Ramírez! Bello Vida tenía un gallo, como no lo tenía nadie Bello Vida tenía un gallo, como no lo tenía nadie De ganar colita blanca, que tenía don Pedro Chávez De ganar colita blanca, que tenía don Pedro Chávez Con el gallo cayó muerto, que esa fue la gran porcilla Con el gallo cayó muerto, que esa fue la gran porcilla Y dicho don Pedro Chávez, que está vivo todavía Y dicho don Pedro Chávez, que está vivo todavía ¡Esta gallito! ¡Vamos a los Toribios! ¡A los Toribios! Yo no estaba ahí, cuando este remo Yo no estaba ahí, cuando este remo Cuando el cola blanca, me dio de cucú Cuando el cola blanca, me dio de cucú ¡Seglo Gaspávez! ¡Ay, yo, Bani Moro! ¡Qué te parece, Mari! ¡Ábrete, Pedro! ¡Seglo! ¡Seglo! Cuando el cola blanca comenzó a picar Cuando el cola blanca comenzó a picar Te daba cabela a Peño Vidal Te daba cabela a Peño Vidal Y no le quise, Cristina ¿Y por qué, Vini? ¡Muy rostro! ¡Ay, Duque! ¡El primer y media! ¡El de reto! ¡El acordeón! ¡El del negro, Pedro! ¡El del negro, Pedro! Oye, que acordeoncito, mami ¡Con sabor! ¡Muy rostro! ¡Muñeco! ¡Muy rato! ¡Ampiari Cabrera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fiesta! Bueno, bello, bello Tres minutos ¡Mistosa! ¡Moy yo! ¡Alantado! ¡Alantado, vacillana! Dos Pedritos Chávez, ponce a la baranda Dos Pedritos Chávez, ponce a la baranda Yo voy cien a diez, al colito blanca Yo voy cien a diez, al colito blanca Yo no estaba ahí, cuando este rebú Yo no estaba ahí, cuando este rebú Cuando el cola blanca, bello de pucú Cuando el cola blanca, bello de pucú ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! Pero bueno, muchísimas gracias Así, gracias a mí